hola bienvenidos al baúl esotérico de coraima quieres proteger tu casa tu negocio de las envidias la mala vibra los malos deseos la mata de sábila muy reconocida desde la antigüedad y se le atribuyen y reconocen grandes poderes tanto medicinales como poderes mágicos si de la mala vibra y la envidia te quieres proteger y la buena suerte quieres atraer coloca una planta de sábila a la entrada tanto de tu casa o de tu negocio y si es de preferencia del lado izquierdo será mucho mejor y si quieres darle mayor poder mágico a tu plantita enciende un incienso mientras le atas unos moñitos de listón en color rojo en números impares mientras repites la siguiente oración sábila 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 a partir de este momento mi aliada serás toda mala energía el acceso negado tendrá sólo la buena suerte bienvenida tendrá lo que sí debes saber que no es muy recomendable tener dentro de la casa o de los negocios la sábila o plantas que tengan puntas o espinas ya que eso altera la buena suerte y la armonía también en ocasiones se puede notar que las plantas se dañan se manchan se ven como si estuvieran quemadas o se les empiezan a caer sus hojas cuando esto sucede a pesar de haberla cuidado quiere decir que hay malas energías que pudo haber absorbido cumplió su misión gracias por estar en este espacio te deseo la mejor de las suertes